Momentos de pánico se vivieron en la estación en Vigado del Metro, cuando dos sujetos intentaron agredirse, con lo que al parecer son armas cortopunzantes. Según la policía metropolitana, este enfrentamiento fue causa de un hecho de intolerancia, que causó miedo entre los pasajeros que se movilizaban a esa hora en el sistema masivo de transporte. Estos vienen caminando en direcciones opuestas, se rozan y entran, digamos, con palabras oeces a intentar pelear. En ese momento llega personal de vigilancia privada, lo cual permite que estos dos ciudadanos no se agredan dentro del sistema de transporte. La policía hace un llamado a la tolerancia para evitar tragedias y caos en lugares con afluencia de público e invitó a la ciudadanía a denunciar los hechos que afecten el orden público en el Valle de Aburrá. Se hace un llamado a la ciudadanía a entrar en tolerancia, a poder generar actividades de mediación que nos permitan vivir en sana convivencia. El hecho no trascendió de la discusión, pero las autoridades hacen una investigación para dar con el paradero de los dos protagonistas, pues serían acreedores a una sanción. Gracias. Gracias. Gracias.